¡Hola chicos! ¡Hola! Estamos por aquí con esta gente guapísima Hemos rentado una quinta espectacular Quinta la gloria Estamos en la pura gloria Así que vamos a ver una carnita asada A menos intentarlo También hay cervezas por ahí, ¿no? Me contaron Vamos a ver en que acaba esto Falta más gente... Ah, Fulagua también por allí Falta más gente también Así que esperemos también a que llegue más gente A ver qué pasa hoy, de verdad no tengo ni idea No tengo nada planeado, pero me dijeron que íbamos a bailar El... ¡Payaso del rodeo! El payaso del rodeo y la macarena O sea que esto puede pintar bien Así que nada chicos, os vamos contando Espectacular Acelerando a máxima velocidad Este es mi tiempo Este es mi momento Si le apagan la luz y su habilidad Este es mi tiempo Para que mantenga lo que es la flama Y posteriormente le pones Jarbones encima El aceite hace que retarde el que se apague ¿Vos aprender? No tengo ni idea de hacer esto, la verdad Pero vamos a intentarlo Mi esposa compró aceite, bravo ¡Vamoooos! No es que no se han dicho No es que no se han dejado Ok, entonces esto Dale ¿Cuánto le echamos a la verdad? Vamos a hacer una casita Vamos a hacer una casita Vamos a hacer una casita Vamos a acomodar Vamos a hacer una casita 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 ¿Qué? Bien ¿Este que hace así? Ah ¿Este que es así? Bien Vamos a ir apilando todos así Entiendo Entiendo Bien Bien abajo a la casa Fica mucho cuidado Ahí Aja Ahora ahí Adentro Le vas a poner el aceite Ahora ponlo en medio, aquí en medio, el corito, así es, ok, más abajo, lo más abajo que puedas, solo desmorar, la casa, la casa, no hay falla, alguien tiene cemento, el encendedor, el mechero, el mechero, el papel, entiendo, no, la casa, ahora sí, cúbrelo, ahí va, ahí va, exactamente, la primera vez que cocinas y rodeado a gente, vamos, bien, misión cumplida, no sé quién será, vamos, un chucharrón, con lo que te encanta, el chile, está todo así, tiene aguacate, tiene troquitos de aguacate, uy, cómo huele, huele a esto al dólar, no pica, ya la prometo, ¿sí? no, sería maravillosa estoy tomando oh denle unos cervezas oh oh no veo algo Tómalo, tómalo ¡Si se pudo! 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 ¡Wow! ¿Pero eso que lleva? ¡Aldara! ¡Sigue a Aldara! ¿Quieres? ¿Aldara? ¿Aldara? ¿Aldara probó? Ah, porque cuando me lo viste lo paraste ¡Claro! ¡Ah, yo no! ¡Dale un trago! ¡Dale un trago! ¡Un shot! ¡Que no entra! ¡Eso me dices! ¡Pero si pica a Aldara! ¡No! ¡A Aldara no le picó! ¡Increíble! ¡Más a ver, eso no es nada! ¡Es un buen pegote! ¡Dale, dale! ¡Increíble! ¡Probamos más picantes! ¡Alex! 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 ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Aldara! ¡Que así me muero! ¡Por favor! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡La mitad! ¡La mitad! ¡La mitad! ¡La mitad! ¡No! ¡Dónde va! ¡Pero mira eso! ¡Jajaja! ¿Quiere que me muer aquí o qué? así, así es trocito de aguacate el aguacate es bueno ay dios que al darme ardió la boca no puedo pero no te quejes estar 1, 2, 3 y ahora que chille bueno ya es reportable chicos aquí estamos vamos a ver como van las brasas nuestro chef chef ahí vienen, ahí vienen a hacer que haces ahí está punto de hacerse brasas ahorita si pero eso ya es lo que hice yo no si no todo lo hice cuando todo se queda así blanco le ponen más y se extiende todo está bien carne no sé si comeremos pero patatillas y de todo hay botanas pedazo de alberca que tiene esta quinta chicos quinta la gloria tiene el link en la descripción está muy nice casi me mato esto tiene chorros ojo tiene chorros mira tiene aquí como una eh que pone pone tigres pone tigres en la alberca bueno lo de este de rayados algún hincha de rayados no ven te va a gustar el fondo de la alberca no no ya lo viste lo viste que feo esta bonito eh no que feo esta bonito no no me gusta si esta calientita espectacular increíble luego me tiro ojo para tirarse a la alberca de rayo ojo para tirarse a la alberca de rayo ojo 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 que no tengo mas ropa ojo ojo no 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 que no tengo ropa uu no we no we ojo uno dos tres oj aplaus aplaus me comí mas mordido que alberca ojo ¡Pues estas de puta madre! ¡Jajajaja! Ocho, ocho, no los enojenis! ¡Ocho, no los enojenis! ¡Ocho, no los enojenis! ¡Ocho, no los enojenis! ¡yanos enojenis! Cuidado con el borde ¡Cuidado con el borde! ¡Besos! 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 ¡Malditos locos! ¿Sabes por qué lo hicimos, Ale? ¡Besos! ¡Me caí al bordillo! A ver, a ver, mira el bordillo Contra todo el bordillo, bro, mira La llave del hotel funciona igual Pero... ¡Ah! ¡Que hay trampolín! ¡Ales, mira! ¡Ales, qué opinas, cariño! No entiendo nada Yo tampoco, en teoría era tirar patino a mí ¡Guy! ¡Fue demasiado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que fue! ¡Después del juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok, le doy! ¡Ok! ¡Dale! ¿Qué va a hacer? ¡No, no queman nada! ¡Eso es para limpiarlas! ¡Se van a matar a ver que otra vez! Para que la carne no se desinfectar, ¿no? ¡Así es! ¡Más que nada limpia! Chicos, ahí estamos desinfectando la parrilla ¡Se va limpiando! ¡Limpiando! ¡Con la cebolla! ¡Ah, se los meto! ¡Sí! ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo el chile está al fondo! ¡Todo el chile está al fondo! ¡Así de una! ¡Todo el tirón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Efectacular! ¿Más cebolla? ¿Más cebolla? ¿Selarramiento ahí? ¡Sí! ¡Va a ser la salsa antes de la carne! ¡Ah, ok! ¡Ahí estamos! ¡Todo esto es para la salsa! ¡Así es! ¡Para la salsa! ¡Todos! ¡Sí, vamos a poner todos! ¡Todos! ¡Así! ¡Así es como sea! ¡Sí! ¡Aquí adentro es como sea! ¡Tú ponenla! ¡Tú ponenla! ¡Tú ponenla! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Estos vatos están bien locos, eh! ¡Sí! ¡Buen! ¡Mirad! 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 ¡Mirad que me ha hecho! ¡Gracias a este hombre! ¡Un gran chef que nos está ayudando! ¡La verdad! ¡Todo lo que visteis que hice yo! ¡En verdad lo hizo él! ¡No lo visteis tú! ¡No lo visteis tú! ¡Pero siguiendo tus indicaciones! ¡Yo soy el pinche tuyo! ¡Ahí está! ¡Soy el pinche! ¡Nice! ¡Fenomeno! ¡Un gran este hombre! ¡Quién nos da la salvación a todos para poder comer hoy! Es un queso muy típico de aquí, muy común. ¿El queso vamos? ¡No! ¡El queso quieres! ¡Ya es mexicano! ¡Sí, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Chica! ¡Ales uno! ¡Yo sé! ¡Chica! Este se pone así con plástico y se pone aquí. Así o así. Este ya está abierto. Pero debe estar cerrado totalmente. Y queda un queso muy, muy blandito. Y especial con unas buenas quesadillas con queso, como deben de ser. ¡Claro! ¿Qué pasa aquí? No, pues que muchos tenemos varias carreras y no ganamos lo que queremos. Sí. ¿Qué planean? Nada. Aventarte. ¿Otra vez? Ya no tendría gracia. Ya. Ya. Pero me gustaba más la cuchara, en realidad, eh. Para poder... Bébetelo. No puedo. Si quema mucho esto. ¿Verdad, Lara? ¿Ahora qué graba? ¡Oh! ¡Oh! Bolitas de leche. Dulce de leche con azúcar. ¡Ay, gorda! ¡Oh, qué bien! Con lo que te gusta, tira leche. ¡Oh, blea! ¡Qué mal pensado! Y la de los dulces también. ¿Y esos indios? Oh, nice. ¿Qué es? Son de aquí, de Montverdeño. Sí, bueno, de Linares. De Linares. Qué rico todo. Nice. Está sacando ya todo. Ya estamos sacando las cosas. Nice. Vamos con la salsa. El serrano, sí, este es un chile serrano. Sí, sí, sí. Es más picoso que este. Este es el jalapeño. Y este es el chile serrano. El chile serrano es más picoso que el jalapeño. ¿No saben ustedes? ¿Dónde están las cebollas? ¿Dónde están las cebollas? Te voy a poner a los chicos que vienen que traigan. Oye, Alex, ¿te traes a mover un chile? No, no, no. No, no, no. Con esto vas a aplastar. Oh, qué bueno. Sí, con esto vas a tener que aplastar. Después de que aplastar esto vas a meter los chiles. Es que no tenemos la piedra del volcantete. Y ya que esté todo aplastado le vas a echar la cerveza. Uy, voy a reventar la olla. Sí, sí, sí. Y échalos, échalos. ¿Cuáles? Estos. Todos, todos, todos. Esos. Todos, todos, todos. Esos son los que pican y estos los que no pican. Sí, claro. ¿Todos? Todos. Todos, échalos, échalos, échalos. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Oh, en toda la cara. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Suele pasar, suele pasar. Muñeñale. El muñequeo, muñequeo. Ándale. Y se le queda pegado. Ay, es que se abrieron por la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, es que no hubiera sido una buena idea. Sí, sí. Si, es en serio, porque te vas a escuchar y te abarres. Sí, sí. Hábrale, hábrale. Hábrale, hábrale. ¡Oh, oh, oh! Desde arriba, desde arriba, desde arriba. Desde arriba, arriba. Arriba, arriba. Desde arriba, levantala, levantala, levantala. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! Sí, tal vez. ¿Eh? ¿Ah, pero tengo mucho o qué? No, no... ¡Noooo! Con agua tremenda Con leche Hay demasiados espectadores ¿Lo pongo? ¿Con la mano? Agárrala bien Alex Me la agarraste noche Se pegó salchicha Alex Solamente es un show Poquito nada más Poquito Ya, ya, ya ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡No se siente! No se siente, pero pega Agua Toma otro ratito Pero tú hiciste así ¡Hoyate! Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Bien! ¡Bien! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡A atrás! No puedes andar de dotteda ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Rápido, rápido! ¡Eres rápido! ¡Lápido! ¡Aguas con los pies! Tienes que desconoccas ¡Vuelta, vuelta! ¡Muerda, vuelta! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Suscríbete! ¡Uuu! ¡Otrazo! ¡Ay! ¡Me tiraron! ¡Jajaja! ¡¿Dónde es?! ¿Quién es? ¿Quién es la derecha? Yo creo que al principio... Bueno, pues ahora ya... Lo va demasiado rápido. Demasiado rápido ya. Esta es aumentada por tres. ¡Uuu! ¡Reventado! Sí, la verdad. ¡Qué pintada tiene esta carne! ¡Ojo, Masterchef! ¡Gradle, Chef! Somos como los 12 años de Rebella. ¡Uuu! ¡Pedazo de carne! ¡Cocinando con Alex! ¡Guau! ¡Guau! ¡Espectacular cómo suena, eh! ¡Toda, toda! ¡Hasta el fondo, hasta el fondo! ¿Hasta el fondo? ¡Ay, Dios! ¡Qué buena, qué buena cocinera! ¡Ay! ¿Pero se mete todo? ¡Claro! ¡Tú lo sabes bien! ¡Tú lo sabes bien! Te sacó la carne, eh! Chicos, esto está siendo increíble. Estamos en la piscina, en un montón de sitios. Y voy a ver qué tal está la carne. A ver, Chef, ¿la carne? Chef, ya está ahí. ¡Ay, qué rico! ¡Guau! ¡Dónde está el pinche! ¡Allá está Alex, eh! ¡El pinche Alex! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Está la carnita? ¿Dónde está la carnita? ¿Dónde está la carnita? Está casi. Ah, entonces aquí me quedo. ¿Está la comida? ¡Ya está la comida! ¡Ya está! ¡Ya quedó! Chef, ¿cómo está la comida? El sábado y el domingo, ¿sabes? Ma-ma-lón. Y yo estaba. Ma-ma-lón. Jejeje. En 13 segundos lo tienes aquí, eh. Es en lo que se está... Chicos, vamos a decirle a Alex que está la comida. Eh... Yo le calculo que tarda 3 segundos en salir de la piscina totalmente. ¡Alex! ¿Qué? Está la carne. Ahí vamos. ¡Uh! ¡Uh! Ahí vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues no perdonemos! ¡Ah! ¡Este es el tuyo! ¡Este es el tuyo! ¡Este es el tuyo! ¡Este es el tuyo! Oita ahorita si quieres orilla. Te falta la salsita y unas tortillas nada más. ¡Ajá! Pues igual la voy a probar así. ¿Cómo que más? Primero natural. ¡La salsa, la salsa! ¡Oh! ¡La salsa, la salsa! ¡E qué onda Chef! La salsa no la estamos probando Eso debe picar, ¿eh? Saludos para el chef ¡Gracias, chef! ¡Para los pinches! ¿Está buenísima la salsa? Está buenísima la salsa, ¿eh? ¡Cómo se nota que le hice yo! Le decía que los cortes son especiales para ustedes, o sea, no son de la carne que vamos a comer todos, ¿no? Son cortes aparte para que se lleven algo diferente Prueba, está buenísima, ¿eh? Te voy a mojar en la salsa ¡Ah, me vas a mojar! ¡Oh, espectáculo! ¿Está buena? ¡Ay, le quiero meter un moscado! Pues méteselo ¡Ay! ¡Cómetela bien, entera! ¡Nomás háblalo yo, por favor! ¡El limón! ¿Qué está asadito? ¿Vale la salchicha? ¡Pura mala salchicha! ¡Qué tan huevo! ¡Aguas, aguas! ¿Te gustan las salchichas, eh? ¡Sí! Le doy un mordisco a la salchicha ¡Obvio! ¡Mmm! ¿Sí que te gusta? ¡Oh, Alex! ¡Alex, voltea! ¿Qué fue? ¡Ay, perdón! ¡Oh! ¡No es de Oscar, pero de quién es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Para que te dé una idea! ¡Ja, ja, ja! ¿Alora qué? ¿Vas bien ahí o qué? ¡Mmm! Voy a probar el chorizo ¡Está muy rica la salchicha! ¡Alex! ¡Otro pedacito! ¡Oh, qué bueno! ¡Dale, dale, dale! ¡Con amor, con amor! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Te gustó la salchicha? ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¿Qué tal la salchicha del chef? ¡Buena buena! ¿Quieres de mi chorizo? ¡Pica un poco, eh! ¿Pica? ¡Ah! ¡Sí pica! ¿Qué lleva? ¡Ah! ¡Sí pica! ¡Pica, pica! ¿Qué lleva esto? ¡Creo que lleva igual chile! ¡Ah! ¡Guasi pica, eh! ¡Salsa! La carne lleva sasionador de... ¡Chef! ¡El chef! ¡El chef! ¡Ven! ¿Qué lleva el chorizo? ¡El chorizo! ¡El chorizo! ¡Secreto de la casa! ¡Pero pica! ¡Ah! ¡Lleva chile! ¡Mexicano! ¡Chorizo mexicano! ¡Ok! ¡Tiene chile mexicano! ¡Está bien bueno, eh! ¡Pizar como mexicano! ¡El grito, el grito! ¡El grito, el grito! ¡No lo sé, no lo sé! Pero yo no sé gritar, hacerme un ejemplo y yo lo copio ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ella me dio pena! ¡Ja, ja, ja! ¡Me tienen que grabar! ¡Sí! ¡No! ¡Es el juego, es el juego! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Por favor! ¡Vaya pasando! ¡Hay carne! ¡Hay carne! ¡Hay carne! ¡Ales, que tenías ganas! ¡Uff! ¡Qué ganas tengo! ¿Aquí se va a tirar a la piscina? ¡Mmm! ¡No, no! ¡Pero cuidado! ¡Mmm! 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 ¿Para qué está mejor México? Bueno, es así, la verdad que sí. Está muy buena. Está espectacular. Y este chilito, mira. ¿Cómo le quitas ese puesto aquí al chef de las tortillas? Soy más que el chef. Chef tortillero de... Es que es todo un arte, mira. Mira, fíjate. Mira, ella la hizo así, yo la hice así, la de lejos. Y soy derecho y con la izquierda. A mi gente una, a ver si es cierto. A ver, te voy a retar, retar. Reto de tortillas. A ver si es cierto. Mira, tiene que caer donde no haya tortillas. Donde no haya. Donde no haya. Ya me voy. Yo quiero, yo quiero probarlo. No, no, pero para que caiga ya con queso. Se le va dando el queso de la tortilla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Definitivamente me largo de mí. Uuuh, qué quesadilla, eh. Como te dice, está frío. ¿Está buena? Quema, 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 quema. ¿Está bueno o qué? El queso, esto está buenísimo. Quesadillos de queso. ¡Provecho! ¡Dale, dale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pero escúpale para que pase sabroso! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Hey, eh, eh! ¡Ay, perdón! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué amor me siente! ¡Ah, qué amor me siente! ¿Qué tal la carne, chicos? ¡Sí, bien! ¡Myía! ¡Nice! ¡Muy nice! ¡Ah, sí! ¿No sabes qué es? ah espera, 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 ahorita te vamos a enseñar tranquilo, tranquilo, es un juego, es un juego de vago, esta pronto el payaso de rodó se suben los nubes hacia una silla tengo miedo, tu tranquilo, tu tranquilo nada te va a pasar, nada te va a pasar tu tranquilo, coronáparas estamos Chef, que onda, que tal? especial, mas, del angular, no? no, es por la invitación, salud que? tienes que probarlo que es? queso para una bolsa se coció asi queso ahumado queme, aparte esto debe de quemar, cuanto tiempo lleva ahi? aproximadamente como engróbalo, una hora mas o menos usted pruébalo que? esta bueno? esta caliente esta caliente o que? bien chef no puedo hacer daño pero, un poquito, un poquito oh asi quema esta caliente tortilla oh! no, no es pequeño esta bueno eh? verdad? muy bueno que locura se pone eh? imagínate que somos 50 se ponen 25 a un lado y 25 al otro y uno con el pañuelo asi cada uno tiene un numero se dice el numero en alto y van y el primero que agarre el pañuelo se lo lleve asi no, se dice asi y como se llama? es un simple juego, común y corriente un nombre lo hacen mucho los payasos en los se me hace que se jueguen se llama igual el juego del pañuelo tiene nombres diferentes no, verdad? creo que si es el juego del pañuelo pero como se juega? ah, pero el es el cap si claro el uno del 7, no digas el 9 el uno el 10 dale 5 1 1 ¡Bien! ¡Bien! ¡Cinco! ¡Ah! ¡Pero pasó! ¡Pasó! ¡Pasó para acá! ¡Mira! ¡Que buena! Dicen que le hagamos un diseño en la mano y que se lo tatúa Esta es de peroma Si, cuando te has venido Ok, agarra ¿Quién lo tenia? ¿Un lepe? No ¿Que puede ser? Me lo hago pero... ¡Aquí le dieron el embarcador! ¡El embarcador! Ok, ¿te lo puedo hacer ya? ¿Que vas a hacer? ¿Que vas a hacer? ¿En serio? Piensen tambien que va a ser Es... Ok, por eso, por eso Nice Chicos pues ya es noche aquí En la quinta, estoy sudando como nunca Gracias a toda esta gente por venir Y también a la que ya se ha ido Muchísimas gracias de verdad Ha sido increíble, ¿Que tal os lo habéis pasado? ¡Ganamos! Mirey ¡El equipo de Aldara! ¡El equipo de Aldara! ¡Aldara! 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 ¡Agí,annath! Verdid eyes Yo gané con los dos ¡Alex! 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 Alex, 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 Alex. Este sí que es un verdadero ganador. La verdad es que yo gané con Aldana en el fútbol y contigo en el españolín. ¿Qué tal estaba la carne? Riquísimo. Nice. El chef, chef, ven para aquí. Chef, 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 chef. Gracias a este chef. ¡Eh, los pinchos! Ha sido la mejor carne de México. ¡TORTILLAS! 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 ¿Qué andamos? Acá está el pinche de tortillas Los dos genios Como Boomerang El piso de tortilla y el otro pinche anda Este es el que se veía las cervezas El del chile El del chile Chicos no lo visteis porque se cortó la transmisión pero Lo que dijo es que le llegó muy adentro Se metió el chile tan adentro Que luego pues Vomitó Le dio la arcada Pues nada esto es genial Gracias por venir de verdad Osea que cuando se presente otra ocasión Repetimos Me voy a tirar a la alberca Me apetece Hubieras dicho nos hubiéramos aventado todos Vamos todos Pero si quieres yo Los mexicanos siempre hacemos segunda Si aguanta solo me quito la de... No se quien mojó ahí No se quien mojó ahí El chile Solo ¡Venga! ¡Venga! ¡Woo! ¡Woo! Vos si brincacan Si Lo que me piensan Mmm Ale 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 攝 ¡Aquí estamos! ¡Dale Che! ¡Dale Che! ¡Fa la albeca Che! ¡Andale Che! ¡Che! 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 ¡Así chingues el maldito! ¡Dale Che! ¿Así con ropa? ¡Che! 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 ¿Qué pasa? ¡Son 150 máximo güey! ¡Dale Che! ¡Dale Che! ¡Dale Che! que se pierde los tenis que le olvido a los nooo se tiro con tenis ahí te acompano 2, 3 jeje como pasó eso con toby ya ves ya me los puse a partir A ver, a ver. ¡Al video! ¡Saltá! ¡Abre, abra! ¡Somos amigos! ¡Beso! 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 ¡Culo si no! ¡Culo si no! ¡Y quitas tu... ¡Y mi tatua! ¡Dale la vuelta! ¡Ya la acabo de ver! ¡Oh, pero da igual! ¡Ooooh! Pero así está más bonita ahora. ¡Madre mía! ¡Qué truño! ¡Epa! 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 ¿Seguro? ¡Aquí! 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 ¡A mames! ¿Aldario, tú también tienes una firma? ¡No! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Fue la ropa, güey! ¡Oportunidades! ¡Aquí mira! ¡En el corazón! ¡En el corazón! ¡En el corazón que ama este país! ¡Y un F! ¡Dale! ¡Ey! ¡Puede 150! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Y ya me esperaba o a veces en el trabajo de repente los veía porque era algo como que interesante el ver como la gente reacciona a cosas que nosotros probablemente vemos bien comunes. O ignorantes. Sí, exactamente. Y le digo, yo llegué ahí con el tema del COVID. Yo estaba en cama y no tenía nada que hacer y fue justamente como llegué y puedo decir que todo el tiempo de la enfermedad del COVID me la pasé viéndolos. O sea, todo el tiempo me la pasé viéndolos, viéndolos, viéndolos y hasta la fecha es como que hay nuevo video y ahí estoy viéndolos. Yo en lo personal lo vemos en familia. Mi marido, mi hija y yo. Disfrutamos mucho los videos de ustedes. Yo creo que nosotros ya fuimos a la tierra de ustedes. Nos dimos cuenta de que la gente de allá es muy fría. Sí. Muy fría. No. Y aquí, buenos días. ¿Cómo estás? Mira, mi casa es tu casa. Literal. Sí. Mi casa es tu casa. Y aquí a nadie le vas a negar un taco. Yo los conocí a ustedes. Fue cuando reaccionaron a México a esas cosas chingonas. Este, fue el primer video que me recomendó YouTube. Y luego vi ese video. Este, vi como ustedes se alegraban por México. Y me la paso así, ya sea en mi casa o en el trabajo, viendo los videos de ustedes. Tengo las notificaciones activadas y todo el rollo. Y este, y cuando llega un nuevo video. Así, chinga su madre. Lo veo así como si nada. Lo veo así como si nada. Son mis, yo soy los favoritos. La mera verdad. Sinceramente, o sea, tú te pones en tu habitación de primeras. Y enciendes la cámara y te pones a grabar de primeras. Y nunca te esperas llegar hasta aquí, ¿no? O sea, en la vida me imaginé estar con 21 años en México y viviendo de lo que más quiero. Con la persona que más quiero. O sea, es una locura. Es una locura. Entonces... Y... Y que gracias a... Buah, es que... Yo creo que al final... Es que no puedo hablar. Tenemos 20 años, 21 años y creo que... Muy poca gente puede estar cumpliendo sueños a estas edades. Y que al final estamos... Como lejos de nuestra familia, ¿no? Nos falta nuestra madre, nuestro padre, nuestra gente, abuelos. Pero al final llegas a un sitio y te reciben así. Y es como si tuvieras una familia. Y no puedo estar más orgullosa y agradecida de todos los que estáis aquí. De todos los que están detrás de la cámara. Porque gracias a sus mensajes, a mí me dan fuerzas. O sea... Yo estaba en el aeropuerto y ya estaba llorando por dejar a mi madre, a Tequila, a mi padre, a cualquier persona. Y llegar aquí y recibir ese amor. En serio, que mirándolo en los vídeos decías tú... Qué buena gente, ¿no? Pero es que mirarlo en persona y vivirlo es otra historia. Y de verdad que no cambiaría esto por nada. Y que realmente... Gracias. Gracias por todo, porque sois vosotros lo que hacéis que nosotros estemos aquí. Pues sí, la verdad. Chicos, ahora los que quedáis os quiero hacer una pregunta. Pregúntanos. Porque mucha gente, a veces... Pregúntanos. Al no conocernos todos en persona, no sabe realmente cómo somos y tal. Entonces... ¿Creéis que somos igual en persona que en los vídeos? No. ¡Son mejores! ¡Son mejores! ¡Son mejores! Son el top número uno. ¡Con madre! ¡Imagínate! Y todavía faltan dos. Y dos carbones. Y dos carbones. ¡Los amamos! Chicos, ya estamos aquí en el hotel. La verdad es que ha sido un día espectacular. Increíble. De los mejores que hemos pasado en México. Y de los mejores incluso que he pasado en mi vida. Ha sido increíble. Menos cuando me tiraron a la alberca porque acabé un poco mal. O sea, tengo el brazo este espectacular. O sea, vamos. Yo la verdad estoy cansadísima. O sea, fue un día repleto de emociones. Lloramos. Gritamos. Reímos. Reímos. Comimos. Pasó de todo. Y la verdad que es un día que ojalá vivirlo... Mil veces. Mil veces. Gracias. Porque fue increíble. Gracias a los que nos llevaron. A los que nos trajeron. A los que estuvieron ahí. A los que no pudieron venir. Pero ahí estaban en el último momento. Por favor, déjame ir. La verdad, chicos, no se pudo más gente. También hay que entender que ahora estamos en unas condiciones que tampoco se puede reunir muchísima gente. Pero que me encantaría conoceros a todos. Estar con todos. Que este día lo viviera todo el mundo. Porque real. Que es increíble. Muy increíble. Además, las cosas que nos dijeron también fueron preciosas. Es que ahí lloré. Ahí nos emocionamos y tal. La verdad fue un día increíble. Ojalá vivirlos muchos, muchos más. Ojalá podáis venir muchísimos más también a más cosas así que hagamos. La verdad fue una locura que se nos ocurrió. Bueno, nos dio la idea un suscriptor. Unos suscriptores, sí. Sí, y ahí fuimos, lo hicimos y nos pareció una locura. Y realmente, a ver si queda bien el vídeo. Yo espero que sí, ¿no? Porque fue el día increíble. Y aunque no quede bien, yo sé lo que viví. Yo sé cómo fue este día. Que no va a ser ni 20, ni 25, ni media hora. O 15 minutos, lo que dure el vídeo. Fueron 10 horas que estuvimos allí todos juntos. Fue una barbaridad. Gente que solo vino para estar con nosotros. Luego se iba porque tenía otros compromisos. Que vino hasta allá, que al final aún estaba un poco lejos. Y que... Había un chico que había hecho 3 horas de camino y ahora tenía que hacer otras 3 para volverse. Para volver. O sea, son 6 horas de camino que te tienes que comer para vernos a nosotros. O sea, me parece increíble el cariño. Es brutal, no sé. Incluso que intercambiamos nuestros juegos, ¿no? Ah, cierto. Porque el pañuelito ellos no lo conocían. Y es muy típico en España. Entonces que al final fuimos ahí compartiendo lo nuestro con lo vuestro. Y fue súper bonito. Sí, la verdad fue súper bien. Increíble. Fue súper guay también el haberte ganado en el fútbol. Sí. ¿Qué dices? No, pero en el pañuelo sí te ganó. En el pañuelo. Sí, pero... Así que nada, chicos. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los de la quinta que vinieron. Muchísimas gracias también a la quinta Gloria. Porque fue una quinta espectacular. De 10. Así que nada. Un besado enorme. Os queremos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!